Música Si hay un mima verdad que era yo un beso sin mí Música ¡Muchas gracias! Y triste mi coraje, tú no es mi milla puestad Viajar a nuestro lado, donde hay un cubo y va a hui hui ah Del hogar fue mi vieja, lo imposible en la vida hay Costumina y coja hueita, perema, cuita Lo cuita, mañe, vea, supe, ne, me, vea, cuera, lo y me, vea El hogar fue mi vieja, lo imposible en la vida hay El hogar fue mi vieja, lo imposible en la vida hay El hogar fue mi vieja, lo imposible en la vida hay El hogar fue mi vieja, lo imposible en la vida hay El hogar fue mi vieja, lo imposible en la vida hay El hogar fue mi vieja, lo imposible en la vida hay Amadaabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!